¡Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos! Ya estamos otra vez aquí en Ferris Producciones Yo soy José Luis Adana y vengo a daros el taller de Globoflexia Sí, sí, Globoflexia, el arte de hacer cosas con globitos Bueno, hoy tenemos algo un poquito más agresivo, ¿vale? Ya hemos pasado las espadas, pero vamos a hacer un punto más allá Esto además es una forma que aprendí con un chavalí que tenía mucha imaginancia ¿Que se dice imaginación? No, no, imaginancia Tú no sabes lo que es imaginancia A ver, imaginancia es el sentido de la imaginación No la has cogido Tú sabes que los seres humanos tenemos seis o cinco o seis o siete sentidos Pues uno de ellos es la imaginancia El sentido de la imaginancia, hombre La imaginación es lo que pasa dentro de ahí Bueno, no me enrollo más y vamos a empezar Bueno, he cogido un globo azul porque es el primero que he cogido Como hago en todos los puñeteros vídeos Es el primero que cojo Porque me da igual un color que otro Los colores son bonitos todos Y da igual que sea azul para niñas, azul para niños Verde, rosa, violeta ¿Qué más da? Son colores Ya hay que disfrutar de ellos Vale, ya lo he estirado, he dejado esto, ¿vale? O sea, unos tres dedos, aprox Bueno, no sé si os acordáis la espada Que la dejo por aquí, si no os acordáis Y vamos a hacer algo del estilo de espada Que es la Z Así Una Z Vamos a... Uy, que se escapa, está vivo Ha hecho un muelle, ha hecho un muelle ahí Algo raro Vamos a coger así por el medio Y aquí vamos a girar Uno solo Así A ver si luego nos deja Hacer lo que necesitamos hacer Bueno, hemos hecho la espada La primera espada La más simple La más así de todas Ahora Con la puntita la colamos por aquí Por el agujero que nos ha quedado A ver, ahí Por este agujero hay que colar la puntita Así que cogemos Y si no lo hacemos más grande ¿Vis? Tampoco pasa nada Sí que nos tenía que entrar Porque hemos dejado espacio de sobra Así que... Y ararara Acá hay Suficiente Nos queda algo como esto ¿De acuerdo? Aquí queda otro agujero Dos puntitos por aquí Y esto Este le vamos a chafar O sea, aplastar Vamos a darle un giro aquí Y le vamos a meter así Tal que de lado Si quieres, bueno Ya sabes, los globos Van un poquito suave Luego este Este de aquí abajo Le vamos a pasar Este resto A abajo del todo Así Vale Y esto que nos sobra El de arriba Le vamos a doblar Le vamos a poner Aquí Con que caje un poco Vale No es necesario que Que llegue hasta el Tiene que ir a caja Perfecto Y aquí tenemos Una pistola Láser Que vale También me sirve De secador de pelo Es chulo Es original No sabes qué hacer con ello Chum, chum, chum Algo curioso ¿Verdad? Pues esto lo inventó Un chavalín En un cumpleaños Que tuve Y la verdad Es que Me hizo mucha gracia Y dije Os lo voy a enseñar A todos Y si lo queremos Un poco más allá Me tengo más El El de arriba Y ya Aunque así No hay nada Y de hecho Esto Les suele gustar mucho A los niños Toma Una pistola láser Hola tío Mira una pistola láser Chum, chum, chum Está original Yo os lo he enseñado Y por ahí Con otros De los 20.000 globos Que tengo por ahí Bueno Esto es Cerdes Producciones Yo soy José Luis Oladana Y antes de nada Darlo like Si os gusta Todo lo que estamos haciendo Suscribiros al canal Y si queréis aprender más Sobre Globoflexia Por aquí Y nos vemos en más vídeos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!